¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de TDN, Univisión TDN y por supuesto a toda la familia de Adrenaline Xtreme, Adrenaline Xtreme presenta una exclusiva más para todos ustedes en la diversidad de deportes que tiene, para todos ustedes nuestra señal, los saludamos con mucho gusto hasta todos los rincones donde viaja, esto es el Super Enduro, por supuesto el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Motociclismo desde Riesa en Alemania y saludo con mucho gusto a mis compañeros Sam Reyes, Sam ¿cómo estás? Muy bien mi estimado Yavidán amigos, bueno pues esta es la emoción del, bueno pues esto es un evento de indoor pero vale mucho la pena porque tenemos a los más grandes, nada más nacido a un hombre de la Isla de Man, este hombre es David Knight que se llevó la Super Pol y que la verdad viene a pelear muchísimo con un hombre que es muy experimentado como este, a Dios Blasciasiak y mi estimado Valdo, arranca la primera manga. Y como es diversidad estamos presentes en esto que es Adrenaline Xtreme presenta la modalidad de Super Enduro, Isla de Man como mencionaba Sam Reyes donde se respira motociclismo y esta modalidad indoor que hace que la gente se clave más con esto que es el Enduro en su máxima expresión. Tenemos una pista compleja y un gran serial que domina el Polaco Tadeus Blasciasiak. Que es precisamente el que vemos aquí tomando la primera posición, son seis minutos de adrenalina intensa intentando ser el primero por supuesto en terminar los obstáculos que van desde piedras troncos por supuesto hasta esta sección húmeda que después de varias vueltas se convierte en una de las más difíciles. Sí, lo complicado ahí es que se estaba quedando atorado Daniel McCann y el de la Husqvarna y bueno pues es el momento en el que está tratando de alcanzarlo cuando el líder de la competencia Tadeus Blasciasiak se está escapando en el primer lugar, pasa las piedras sin ningún problema y es el momento de los troncos. Esto generalmente les quita un poco de tiempo pero lo recuperan en las pequeñas rectas que tiene este trazado. Hay que recordarle a toda la gente que es aficionada a este deporte y a todos los nuevos adeptos también que Tadeus Blasciasiak es uno de los máximos representantes, no por nada es cinco veces campeón, por supuesto dos veces también campeón de la modalidad inferior en cuanto a cilindrada en Moto2 y por supuesto ya ser siete veces campeón del mundo te pone como uno de los favoritos para ganar. Y a quien conocimos en los X Games en exclusiva por Adrenaline Extreme, Tadeus Blasciasiak es un rockstar también en la modalidad de Enduro X y también pongan atención a la gente que ven aquí en sus pantallas, David Knight, Johnny Walker, Tadeus Blasciasiak y el español Alfredo Gómez quienes van a estar peleando la punta durante todo el campeonato. Y ese que veíamos en la pantalla es ni más ni menos que Johnny Walker, el más joven de todos ellos, apenas tiene 23 años pero está entregado a la competencia. Aquí cualquier error te puede costar muy caro como lo está viendo Mario Román con el número 74 donde te atoras y no la sacas rápido pierdes tiempo y puedes perder una vuelta. Sobre todo si hay que flotar algunos obstáculos para intentar, aquí vemos una batalla interesante, veamos si en la curva puedes superar la sección técnica de piedras. Así es, primer y segundo lugar, Blasciasiak y Knight están peleando lado a lado pero ahora se está escapando un poco y es que la experiencia marca muchísimo y el de la Isla de Mana está en el segundo lugar y atacando por esa primera posición. Y sobre todo que David Knight no querrá quedarse atrás porque desde el año pasado le ha pisado los talones a Tade y me parece que este año no querrá quedarse con una segunda posición. Y vemos la creatividad de los trazados, es decir, cada trazado en cada una de las fechas de este Mundial de Super Enduro es distinto. Vemos la presencia de llantas, troncos, piedras, agua y diferentes vertientes para que los mejores exponentes del mundo se vean desafiados. Lo que sí me intriga Sam y Yavidán es como Tade y Blasciasiak parece que va flotando con la moto, avanza con una soltura que parece como de otro planeta. Y no, y el problema aquí es que en el momento en el que soltas la moto pierdes todo, pero Blasciasiak está sacándola con mucha fuerza. Las piedras es lo más complicado porque siempre es un terreno absoluto y totalmente irregular. Ahí veíamos casi tres segundos lo que lleva el primer lugar con respecto a David Knight, el segundo que viene aquí en esta persecución. Y hay que recordarle a todos los amantes de los motores también que cualquier falla mecánica se te puede caer la moto en una competencia tan intensa, tan rápida y tan desgastante para la motocicleta que te puede dejar fuera, ¿no? Un piquete ahí, digamos, en el aceite, una piedra que te pueda chocar mal, una llanta ponchada. Una competencia dominada por las KTM en donde el número 111 es el atleta a seguir, seis veces campeón del mundo. Y es que también en Guadalajara se robó las miradas del público. Recordemos que no se pueden perder este próximo fin de semana en la arena BFG el superenduro de la FIM en vivo, en exclusiva por TDN en Guadalajara, Jalisco. Las emociones, perdóname, mi estimado Yavidana, es que la emoción sigue porque el primer lugar se está escapando, parece que lo quiere todo y este parece que es el mejor lugar para escaparse, justo donde están los troncos y todo el mundo se atora. Sobre todo aquí la fluidez que está demostrando el polaco Tadi, ampliando la ventaja y sobre todo sacándole provecho a lo que él sabe. Y vamos a ver cómo cierra Yavidana, perdón que te interrumpa, esta es la última vuelta de la primera final. Para la gente que no conozca la modalidad, tenemos tres finales en la categoría Prestige. Entonces, el overall te va a dar la mejor suma de tiempos y va a ser el campeón de cada una de las penchas. Y me parece que esta primera manga se la va a llevar el polaco favorito Tadi, que tiene ya prácticamente 11 segundos de ventaja. Cuidado, eh, se cae, aquí se puede perder todo eso. Y cualquier error puede costar caro cuando allá viene el segundo lugar, señoras, señores. Estaba tratando de llevarse esa posición y todavía tienen mucho que perder. Es Johnny, es Johnny Walker, ¿no? En la última vuelta David Knight también ataca y está tratando de recuperar en los troncos, está acelerando con mucha fuerza. Y allá va, señoras, señores, esto no se acaba hasta que cae la bandera de cuadros. Y me parece que esa es la máxima en cualquier deporte, ¿no? No se queda hasta el último segundo. Y vemos que también la meta nos da una llamarada impresionante. Eso no se lo pueden perder en Guadalajara y aquí, en exclusiva por TDN. Vamos a ver qué nos dice el campeón de la primera manga de esta Prestige, ¿no? Aquí vemos precisamente los resultados. Taddy y Blasiusa que quedan en primer lugar ahí por la cantidad de vueltas, por muy poco, ¿no? Y aquí las declaraciones. Al final, pasando por esa puerta, en la última vuelta cometí un error. Llevaba una ventaja lo suficientemente grande, pero espero que no vuelva a suceder. Taddy ha cometido un error, pero es fuerte. Carrera número dos, estamos aquí calentando motores. Esto es el Super Enduro FIM a través de TDN, Adrenalina Extreme en exclusiva. La categoría Prestige. Y qué mejor que estar Javidan, Sam Reyes y su servidor viviendo el Enduro a tope aquí en TDN. Y David Knight ya arrancando por la parte central, escapándose en la primera posición. Vaya manera de meterse con vaya fuerza que está teniendo David McCartney para tratar de escaparse de esta segunda manga y ya están empezando a soltar sobre las llantas. Y sobre todo, un grupo mucho más compacto que arranca en esa primera curva. Se pueden quedar todos y no te tienes que quedar en el tráfico porque también es mucho más probable que puedas cometer un error si te quedas en medio de otros dos pilotos. Que recordamos el año pasado en el circuito de Guadalajara, los inicios de competencia marcaron el rumbo de la competencia porque Taddy logró esquivar este tipo de errores y cuando se genera el tráfico en la primera zona. Y esta es la zona que yo creo que es la determinante, la de las piedras. Porque ahí nada está escrito, todo puede pasar y luego pasa el agua. Así es, un agua que bueno, por el momento Edward Weissner está llevándose en el primer lugar. Estábamos viendo cómo estaban empezando a sufrir algunos, como el español Alfredo Gómez que estaba a la mitad del contiguete y tenemos nuevo líder. Vemos que la gente también se emociona. Una integración espectacular del público, aunque aquí la gente es un poco más fría en Alemania. En México recuerdo que teníamos la ola alrededor y además teníamos a los exponentes mexicanos que esperamos ver el próximo fin de semana, Mero Díaz y José Luis Pérez, el pájaro. Y sobre todo también destacar que cada uno de los trazados de este serial internacional pues bueno, va cambiando dependiendo de las exigencias del lugar. Este me parece mucho más técnico que rápido y en México también teníamos esa característica, a pesar de que teníamos dos muy buenas escapadas de velocidad. Cuando vemos el primer lugar a David Knight, el de Gran Bretaña, que es una persona ya experimentada y también es muy grande para este tipo de modalidades. Yo recuerdo cuando lo entrevistamos, andaba entre el 1 a 90, casi dos metros y no sé cómo se trepa una moto y puede sortear troncos, piedras, llantas y todo este tipo. 38 años de este hombre, nacido en la isla de Man el 31 de mayo de 1978. Es el auténtico líder de esta competencia. Pasa las piedras como si fueran simplemente arena y se está escapando entre los troncos. Por lo pronto tiene 11 segundos de ventaja. Y veamos si le puede hacer justicia a esa ventaja que ha logrado obtener para que Taddy no se pueda quedar con esta segunda manga, ya que digamos estos dos son los que están mandando esta competencia. Y otro de los que no hemos hablado es Johnny Walker. Este Johnny Walker es como la nueva ola del supernudo de la FIM y es el que le está arañando poco a poco el reinado a Taddy Blashuzak y también, no sé, tiene como esa nueva era que vemos en los action sports, en las diferentes modalidades, donde ya combina la espectacularidad, ya te hace whips, ya puede cerrar de manera ejemplar y está jalando a muchos nuevos fans a la modalidad del superenduro. Y que además no solo se dedica al superenduro, sino que también hace otras competencias de enduro. Está todo el año practicando, está todo el año a tope y siempre ha sido uno de los grandes a seguir. Así es, y no solamente en los campeonatos mundiales, sino también en los europeos, porque ha tenido buenas participaciones dentro del top 10 desde el 2008 y hasta la fecha. Sigue manejando el trial mundial y el trial europeo. Tal vez es el menos ganador de estos tres pilotos, pero es mucho más joven, porque hay que recordar que Tadeusz Blashuzak tiene 31 años y David Knight tiene 38. Este cuate tiene apenas 23 años. Y un futuro prometedor, ¿eh? Que vemos ahí a Alfredo Gómez, el español, que anda peleándole palmo a palmo a David Knight. David Knight, que resultó campeón de esta fecha en Guadalajara, ya de hace un año en la arena BFG, en donde, esperemos, refrende su título en especial y en lo personal, porque yo ya no quiero ver a Tadeusz Blashuzak de campeón. Sí, yo tampoco. La verdad es que no me gustan aquellos que dominan tanto tiempo porque no le dan chance a los demás. Y allá va justamente. Hablando de ese tipo de situaciones, David Knight está tratando de sacar ventaja. Y allá va por los lapeados. ¿Quiénes son ellos? Los que están perdiendo una vuelta con respecto al contingente que va en la punta y ahí están. Banderas azules viene líder. Quítense del camino porque es el momento de los saltos. Escaparse Knight en el primer lugar. Le recorta la ventaja a Tadeusz Blashuzak. Prácticamente dos segundos los que le logra quitar a David Knight, pero nueve segundos también suficientes. Que vemos problemas ahí. Una modalidad que también implica resistencia, porque aunque la gente que nos está acompañando a través de sus hogares ve un circuito dinámico en indoor, es muy exigente por la capacidad de tener los brazos, las piernas y la postura rígida para sortear los distintos tipos de obstáculos. Y viene la vuelta final de esta Prestige número dos. Y allá está David Knight. Está tratando de salir de los troncos con buena ventaja. Está escapándose. Llega el momento de las piedras. No debe cometer un error. Todavía tiene una piedra y todavía tiene una puerta importante de la cual tiene que salir sin errores para evitar lo que le había sucedido al ganador de la carrera anterior. Y allá va, señores, la última puerta. ¡Y que salva la llamarada! Y allá va, señoras, señores. Por la victoria en la segunda venga. Muy bien. El perfecto David Knight. Tenemos este... Vamos a ver quién entra. Y Taddy Blaschusack, la bandera a cuadros. Y vimos, creo que el momento fundamental fue que en las piedras, con una técnica depurada, la hace con la pierna derecha levantada y la va pasando como pisando. Y además va flotando la moto para que no se atoren las piedras. Vemos David Knight, Robert Taylor, Taddy Blaschusack, Johnny Walker y se fue hasta abajo. Cody Webb, también otro de las figuras a seguir de los Estados Unidos. Casi encuentro a David. Lo pude alcanzar al final. Esto estaba mejor de lo que me fue en Polonia, entonces no puedo quejar. Nada mal terminar en primer lugar en esta segunda manga. Enseñar a la gente lo que soy capaz. ¡Y así, señoras, señores! En la tercera manga es el momento de presentarse porque Johnny Walker tiene la superfuega y tendría una buena oportunidad de llevarse este tercer hit terminatorio. Y arranca el tercer hit, como lo decías, mi querido Baldo, también Cody Webb, uno de los que queremos ver. Vamos a ver quién se pone a la punta de esta tercera manga. Parece que es Taddy Blaschusack nuevamente con ese 111, seguido muy cerca de todos los demás competidores. ¿Cómo se la sabe Taddy Blaschusack? En la final, él sabe que en el hit 3 tiene que ganar y ve, ya le está sacando la ventaja y todo se lo da la salida en donde evitas el tráfico y al cruzar las piedras, los troncos y el agua, van a ver que va a sacar la ventaja y yo creo que se va a llevar el tráfico. Y Johnny Walker y ella van en el segundo lugar y atacando con mucha fuerza. Todos los saltos los está haciendo muy largos para tratar de alcanzar ventaja y evitar tener este problema. Ahí está nuevamente. ¿Cómo jalan el manubrio? El control es total en las piedras para que Taddy ya pueda sortear en la parte donde es más veloz, que es donde domina el Enduro X y donde lo vemos en la tierra dominar todo, todo, todo el dirt. Y es que así bajando la piedra, digo, la pierna, pues tienes mucha mayor estabilidad, tienes más control, incluso como es una vuelta a 180 grados, simplemente giras la moto y evitas toda la técnica. Y vemos como al final de la primera culpa todos huipean, es decir, tenemos una modalidad Enduro en donde usan mucho del freestyle, usan mucho de otro tipo de modalidades de motociclismo para lograr llevarse la victoria. Y es que no nada más es como motocross, como ya tenemos al primer piloto que ha sido lapeado, le quitan una vuelta y ya va en el primer lugar. Taddy Blasushiak lo quiere todo, no tiene ningún problema y el que está tratando de darle alcance con mucha fuerza es el 22 de Johnny Walker. Y estamos viendo nuevamente problemas con algunos pilotos que no pueden salir de la zona trabada y este es el momento nuevamente de llegar a la piedra. Ahí está, ponme el pie sobre una piedra y ahora sí, como decía Aristóteles, dame un punto de apoyo y moveré la tierra y en este caso flotamos la moto. Le va sacando ventaja Johnny Walker, perdón, Yavidani, y vimos lo espectacular de la toma aérea. No se pierdan el Mundial de Super Enduro en Guadalajara. Densecita. Uy, vemos que Taddy, una vez más el error. Johnny Walker lo alcanza a rebasar, segundo error que comete Taddy Blasushiak. Nunca lo habíamos visto tan malo en una carrera y ahora lo vemos dos veces fallar de una manera impresionante. Le deja la puerta abierta para que Johnny Walker se quede con la primera posición. Veamos si le puede sacar ventaja en las últimas vueltas de la competencia. Y toda la presión está encima del originario de Polonia, el cual tuvo en la primera fecha el campeonato, el título, y que ahora en México buscará llevarse la cima. Vamos a ver cómo se va cerrando esta tercera, tercer hit del Prestige, en donde buscamos campeón en esta fecha de Alemania exclusiva por Taddy. Así es, y ya le están poniendo bandera azul al español Xavi León de la Husqvarna para que se quiten porque viene el líder de la competencia. Es muy corta lo que dura esta, pero esto no significa que sea menos desgastante. Ahora todo el mundo está pasando por los troncos sin quedarse atorado y esta le pone emoción hacia el final de la carrera. Johnny Walker vuela, porque es muy menudito a comparación de lo que hace David Knight y lo que hace Taddy Blaschusia. Entonces vemos a un Johnny Walker muy ligero que va a cruzar las piedras, va volando, vean cómo se trepó a la llanta para salir. Entonces todo parece indicar que el ídolo del whisky, Johnny Walker, se puede llevar la victoria. Pero veamos si la presión la puede soportar, es mucho menos experimentado Johnny Walker y Taddy lo sabe hacer muy bien. Veamos si puede poner la presión suficiente para provocar el error. Que no me imagino que te esté Taddy Blaschusia que el seis veces campeón del mundo soplando la nuca. No, debe ser bastante complicado. Bastante presión, ahí está la señal de la última vuelta. Un solo giro para terminar con esta competencia. Allá va justamente tratando de ver si la concentración es suficiente. Allá va el polaco detrás de este Johnny Walker que está subiendo la rampa. Bajando nuevamente, pasando por las piedras, lo más complicado me parece. Casi lo alcanza y se atora por un momento. Y le aplicó la añera, porque Taddy Blaschusia que le estaba echando la experiencia y le estaba dejando en la llanta, como diciendo, si no ganas tú, no gano yo, no gana nadie. Y mira, a pesar de que el público en Alemania es bastante frío, ya están todos de pie. Un emocionante cierre de carrera y me parece que Johnny Walker se va a quedar con esta tercera manga. Y aquí veremos los últimos segundos de la carrera. Así es cuando llegue y la flama es para este piloto. Johnny Walker gana esta tercera manga. Una emocionante carrera que estamos viviendo a través de TDN, en donde vimos que se están acortando las distancias. Es bueno para el campeonato, es bueno para lo que vamos a vivir en las siguientes fechas. Y ahí están los tres máximos, Johnny Walker, Taddy Blaschusia y David Knight en tercer lugar. Y es que el polaco solamente quedó a un segundo de distancia de Johnny Walker. Y vemos, parece, una vez más Taddy. No me gusta tanto, pero estos tres son las figuras a seguir si van ustedes a Guadalajara. Y es que esto es lo que ha sucedido por la suma de puntos y es por eso que Taddy Blaschusia que estaba en el primer lugar porque finalmente se ha llevado el evento de Alemania. No se despeguen de la señal de TDN, te dejo con las impresiones de Blaschusia. Muy contento, cometí algunos errores. Después tuve una buena entrada por la puerta y creo que fue bastante bueno. Volví a quedar en la Super Bowl. No estoy muy contento de haber quedado nuevamente en segundo lugar. Fue una buena noche. Feliz de haber ganado la tercera manga y de haber ganado una carrera. La diferencia entre las edades de estos tres pilotos y se notaba con los ojos de niño que tiene Johnny Walker. Así que no se separen de la señal de TDN, Univisión TDN y por supuesto de Adrenalina Extreme para vivir todas las emociones del Super Enduro. Los esperamos en Guadalajara este fin de semana. Ahí vamos a estar con toda la cobertura de Adrenalina Extreme, todos los talentos y qué mejor que los rockstars Johnny Walker, Flash Usak y el mismísimo David Knight. Sam Reyes, ya vi Dambalaí. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Esta es la emoción del Deporte Extremo.